El primero, con todos los respetos, lo tengo muy claro A mí los helados Ni fu Ni fa Así que el helado se va directamente a medio ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? De lo que sea De Oreo, de KitKat El helado No me mata Yo me como un helado Me lo como, pero no es algo que disfrute Eso no me lo esperaba La verdad Venga, canceladme, me da igual Fingers de queso No son mis favoritos Son aceptables Me los como Y ya está No los disfruto Nuggets, aquí me lo pones complicado ¿Ahora con qué Pendeja pendejada me vas a salir? Unos nuggets Me encantan los nuggets Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Creo que me los llevo a supremos Churros O porras Esto en España se llama churros Son muy buenos Muy buenos No son supremos, en mi opinión Son muy buenos Esto Si quieres un desayuno así Alto en grasa Un churrito Está muy bueno, la verdad Está muy bueno Golosinas Mediocres Creo que es muy obvio Que sí No, no me gustan Cuando era pequeño Me gustaban Pero ahora O sea, tú me das No me apetece comer chucherías Esto Es que no sé lo que es ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe qué es esto? Aros de cebolla Vale Aceptables No me gustan mucho La verdad Palomitas Muy buenas Muy buenas Sobre todo En X momentos Las palomitas Es algo que Me tiene que apetecer Y en el cine Y tal Unas buenas palomitas Bien saladitas Sobre todo Solo pido eso Bien saladitas Me las como Y las disfruto Deberías llamarte Bob elegante Un perrito caliente Un perrito caliente En el momento adecuado Puede llegar a ser Algo supremo Un perrito caliente Con hambre Con su ketchup Su mostaza Puede llegar a ser Algo supremo Yo me he comido Perritos calientes Que he pensado Soy feliz Este perrito caliente Me está dando La felicidad Ahora mismo Hamburguesas Este es un tema Complicado Las hamburguesas Son como las pichas Hay muchas en el mundo Unas muy buenas Y otras Pues muy desagradables Pero Se van a supremo La hamburguesa Bien hecha Con su quesito Ahí el tomatito La lechuga Puede llegar a ser Algo supremo Siempre y cuando Sea de buena calidad Vale Un Saguarmam Durum Kebab Llámalo Como tú quieras Pero llámame esta noche Bebé Vale Puede llegar A ser Muy bueno Puede llegar a serlo Aunque quiero aclarar Los he probado Muy malos ¿Vale? Puede llegar a ser Muy bueno Supremo En mi opinión No En mi opinión No Pero si que puede llegar A ser algo Muy bueno Algo que te comes Y disfrutas Lo de arriba Ya es otro nivel Unos nuggets Un perrito caliente Y una hamburguesa Eso son cosas de dioses Ya Estamos hablando De un nivel superior Tic tac toe En tu cara Pizza Y aquí es donde viene La sorpresa Aquí es donde viene La sorpresa Para mi La pizza Es Un Alimento Aceptable Lo siento Lo siento Pero aquí no tengo dudas Para mi una pizza Es Aceptable Me la como No me quejo Pero tampoco disfruto No entiendo Yo si Es que Si entendí la referencia Patatas fritas La patata A ver Vale Aclaremos algo Aclaremos algo No me las voy a tomar Al pie de la letra Quiero decir Aunque ponga aquí Patatas del McDonald's Vamos a poner O sea Vamos a hacer como si fuera Patatas fritas Como concepto General ¿Vale? Patatas fritas Como concepto Porque las del McDonald's No son las mejores Del mundo Niéguemelo Concepto Patata frita Es Algo supremo Unos nachos Los nachos Los nachos Algunos centímetros Más tarde Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron Los carteles Bueno voy a pasar directamente Los donuts Mediocres No me gustan No me gustan Quiero Quiero quitarme ya Lo fácil Donuts A tomar por culo No los quiero Fuera Se mamó Se mamut Se marmol Sebastián Se pillín Tranquilo Tranquilo Y ahora viene aquí Lo complicado Amigos Viene Viene la fundación Tengamos en cuenta Una cosa Antes de tomar decisiones No he estado en México Vale No he estado en México Con lo cual Hay cosas Que no He probado En su máximo Esplendor ¿Me explico? Estoy agarrando señal Carnal Vale Pues Voy a ser honesto Empecemos por el burrito A mi El burrito Es algo que me gusta Bastante menos Que los tacos Es decir El burrito en si Considero que es Aceptable Al menos los que yo Me he comido ¿Vale? Considero que es algo Aceptable Me gusta mucho más Unos tacos O Bueno Unos tacos Me gusta mucho más Y yo creo Mira Yo Voy a ser honesto En España Me he comido tacos Muy buenos Con lo cual Sigamos la lógica Si en España Me he comido Unos tacos muy buenos Estoy seguro De que un taco En México Podría llegar a ser Supremo Esto es lógica Si en España Si yo en España Me he comido tacos muy buenos Si yo voy a México Estoy seguro De que serán supremos O sea Esto es matemáticas Vaya No encuentro fallas En su lógica Esto es muy complicado Esto es muy complicado Los nachos Tengo Coño Me pongo nerviosa Oye Tranquilo Viejo Los que he probado Al menos En España Son Aceptables Vale Pues este es mi veredicto Creo que ha quedado bien A mi me sirve Seguís Es un hotel Tengo